El régimen de Daniel Ortega removió al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la cárcel del Chipote, un sitio señalado desde hace años como un centro de torturas, informaron fuentes policiales. Las fuentes vinculadas a la policía aseguran que se trató de una democión porque lo trasladaron como jefe del Distrito 3 de Managua, como lo comprueba una notificación judicial del 11 de abril, que nombra a Pérez Olivas como jefe de esa delegación policial. Las fuentes no confirmaron quién será el sustituto en el Chipote, pero sugieren que hay dos candidatos para tomar el cargo, el comisionado general Victoriano Ruiz, quien fue el segundo jefe de auxilio judicial hasta el 15 de abril pasado, y la comisionada Belkin Trujillo, quien ostenta ese puesto actualmente. Pérez Olivas fue sancionado por Estados Unidos en marzo del 2020, cuando el Departamento del Tesoro denunció la práctica de graves abusos en el Chipote, haciendo énfasis en casos de tortura. También fue sancionado por la Unión Europea, Suiza y Reino Unido. Lea los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega reclamó este martes a Estados Unidos a través de la Organización de Naciones Unidas una indemnización superior a los 12.000 millones de dólares por los daños causados al financiar la contrarrevolución durante la década de 1980. La indemnización, ordenada en 1986 en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el régimen de Daniel Ortega insiste en cobrar la millonaria cantidad. El nuevo reclamo fue presentado por Ortega al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por medio del canciller Denis Moncada. Retamos a los Estados Unidos, lo retamos, lo retamos a que cumplan con lo que manda el derecho internacional, que empiecen por cumplir con esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que los manda a indemnizar a Nicaragua. Cumplan, cumplan. Ortega organizó este acto para reclamar a Estados Unidos, pero ignoró todo lo que respecta a la crisis económica del país, el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, la confiscación contra el empresario Piero Cohen o la nueva resolución de la Asamblea General de la OEA, que demanda el respeto a los derechos civiles, políticos y religiosos de los nicaragüenses. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podría plantear una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega durante el foro de Sao Paulo que se celebra esta semana, informó la agencia Europa Press citando a fuentes del Palacio de Planalto. De acuerdo con Europa Press, da Silva sigue siendo partidario de mantener una vía de comunicación abierta con Nicaragua y no cerrarse, como han hecho otros países. Sin embargo, existe cierta irritación entre Lula y Ortega, según varios miembros de su gabinete consultados por el portal Metrópolis. Dicho malestar se evidenció la semana pasada cuando Lula criticó a Ortega por la detención de varios religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El Banco Centroamericano de Integración Económica abrió este martes el concurso para elegir al sustituto de Dante Mossi en la presidencia de esa entidad regional a partir del próximo 1 de diciembre. El pasado 12 de mayo, la Asamblea de Gobernadores del BESIE decidió no renovar el mandato del hondureño por cinco años más. Mossi fue criticado por el desproporcionado financiamiento al régimen de Daniel Ortega, así como por sus manejos deficientes del banco. Aunque cualquier ciudadano centroamericano puede postularse al puesto, un experto explicó a Confidencial que es poco probable que sea nicaragüense o hondureño, en el primer caso porque los países difícilmente aceptarán un candidato del régimen orteguista, y en el segundo porque en los últimos 15 años los presidentes del BESIE han sido hondureños. La Policía y el Ministerio de Educación trabajaron de forma conjunta en la toma de las instalaciones del Centro Recreativo Silonem en Condega Estelí. El local es propiedad de la Asociación Pro Recreación, Educación y Orientación Juvenil, y ahí funcionó por 16 años la Asociación de Red de Mujeres de Condega para la Formación y Desarrollo Integral. Ambas ONGs fueron canceladas por el régimen el 31 de mayo del 2022, por lo que el edificio estaba cerrado desde entonces. De acuerdo con un ex trabajador de la Red de Mujeres, la toma del centro ocurrió el pasado 20 de junio.